En el ámbito del arte colonial en México, también conocido como Nueva Hispano o Arte de la Nueva España, se reflejó originalmente los ideales políticos religiosos de la tradición europea inserta en los territorios de las Américas, específicamente en el Imperio Azteca México. Durante la época colonial, la pintura mexicana estuvo fuertemente influenciada por temas religiosos y se centró en la técnica del fresco. Grandes retablos y bajos relieves de espíritus indígenas constituyeron la forma escultórica más común de ese tiempo. Las obras eclesiásticas fueron claramente las más importantes, no sólo por su tamaño, sino también porque recibieron mayor apoyo, sobre todo por parte de las clases económicamente más poderosas. Siendo algunas obras ejemplares, la Pascua de María, Juan Correa, el Entierro de Cristo, Baltasar Chávez Rioja, entre otras más como la Mujer del Apocalipsis, Cristóbal de Villalpado. Con respecto a la literatura de esta época, en la actualidad aún se conservan los primeros documentos españoles dedicados a la evangelización y la crónica histórica, como los de Sabaún y Díaz del Castillo. También enfatizan temas relacionados con la protección de los indios y se muestran mejor en Frei Bartolomé de las Casas. Cabe recalcar que otro de los temas a tratar más importantes en el área del arte es la arquitectura colonial, que no hay una mejor forma de explicar este estilo divergente que con una de las obras más destacadas de este movimiento histórico, como lo es la Catedral Metropolitana. Esta edificación es el mejor ejemplo a dar a la hora de referirnos a aquellas manifestaciones antiguamente construidas. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es una obra que recrea a través de su arquitectura la influencia artística, renacentista, barroca y neoclásica que se apoderó en el periodo colonial de nuestra historia. La última fase constructiva de este recinto dedicado a la asunción de la Virgen María del Cielo inició en 1786 a cargo de José Damián Ortiz de Castro, autor de las obras que enmarcan la Catedral, el tambor de la cúpula y diversas obras interiores. Desafortunadamente, la muerte del arquitecto mexicano, ocurrida en 1793, impidió que se concluyera el trabajo en el mismo año. A poco tiempo de su arribo a la Nueva España, Manuel Dors recibe el cargo de dar la continuidad a la edificación, quien tuvo como desafío integrar y dar armonía.